Hola amigos, hoy veremos cómo se crean nuevos proyectos en Godot. Cuando hagamos clic sobre el ejecutable de Godot, vamos a tener la siguiente pantalla. Y al principio no tendremos ningún proyecto creado. Si hacemos clic en la pestaña de plantillas, podremos descargar desde los servidores oficiales de Godot un juego gratuito y libre de modificar. Ahora, veamos estas opciones. Por ahora podemos eliminar el botón escanear, junto con todos los otros grises. Si queremos crear un nuevo proyecto, hacemos clic en el botón de nuevo proyecto. O, en caso de que tengamos uno descargado, hacemos clic en importar. Cuando importamos un proyecto, tenemos que seleccionar la carpeta donde se aloja y hacer clic en el archivo project.godot, pero ya lo veremos más adelante. Nosotros haremos clic en nuevo proyecto y por esta nueva ventana podemos elegir un nombre y la ubicación del proyecto. Es necesario que la carpeta donde lo vayamos a guardar se encuentre vacía. Para eso podemos, después de colocar un nombre, hacer clic en el botón de crear carpeta y después crear y editar. A este curso le voy a poner curso. Y en ruta del proyecto lo voy a dejar en donde viene por defecto. Aquí abajo podemos decir cómo vamos a renderizar el proyecto. Usando gráficos OpenGL 3.0 o usando gráficos OpenGL 2.0. Cuando usamos OpenGL 3.0 estamos limitando nuestro proyecto a todos esos dispositivos que son potentes. Teléfonos de última generación. Por lo tanto, si usamos 3.0, una buena parte de dispositivos no van a estar disponibles y no van a poder correr nuestro proyecto. Con OpenGL 2.0, que sería la opción popular, vamos a poder conseguir nuestro proyecto en muchos dispositivos. Ok, ahora, no nos va a dejar crear y editar, sino que vamos a crear ahora una carpeta. Hacemos clic en este botón para crear una carpeta que se llame curso. Yo ya tenía la carpeta de curso, entonces pongo cursos. Una diferencia minúscula. Ok, hago clic en crear y editar. Perfecto, ya tenemos nuestro proyecto creado. En el siguiente video explicaré las partes del editor. Quiero decir, Sergio.